La máquina celeste del Cruz Azul buscará su primer título de la temporada cuando enfrente este domingo a los rayos del Necaxa, equipos que se disputarán la Supercopa MX. Previo al inicio del torneo de apertura 2019 de la Liga MX, ambos clubes buscarán arrancar de manera oficial su temporada con este duelo, que dará inicio a las 17 horas. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.